Es que lo que tenemos a leer cuando nos acostamos, si nos quedamos dormidos leyendo, nos va a despertar. Cabralos nos va a dar la pared, que pesa, pesa. Nueve libras, ¿verdad? Cuatro libras. Cuatro libras que vi. Pero abajo de los mundos, como digo, H.I.N., la misma fiera, la misora que marcó la diferencia entre la juventud dominicana en los años 70. Te voy a saber, estudiaba medicina, la dejó, se volvió loco con la música, y ahí la dejó, casi ya graduándose de médico. Vivía en la calle Doctor Delgado, casi aquí en la Independencia. Me acuerdo yo, cuando nos juntábamos, fue tan emocionante lo que hizo él, que hasta rallies se hicieron a Haití. Me acuerdo yo, cuando nos fuimos en los carritos chiquitos que teníamos, en un rally a Haití, cuando la misma fiera era la estación que dominaba la audiencia en toda la juventud de la República Dominicana, cuando comenzábamos a tocar música norteamericana, por primera vez, con mucho sentido, después de la Revolución de Abril del 65. Cada uno lo vio por su lado. Uno lo veía ahí trabajando, y siempre apusioso, buscando la forma de hacer la diferencia, de no circunscribirse a poner una canción, ni que la gente oyeron, dijo que se pegaron, buscar cosas que alimentaran más la animación radial de los computadores de la estación. Por ese motivo, hoy es un destacado empresario radial, consultor, productor, locutor de programas y comerciales, editor de publicaciones. Nació el 1 de agosto de 1950, en Santo Domingo. Inició su carrera de profesional de la comunicación en 1969 en Radio Unión de la Capital. Eso estaba en el conte con el falla, ¿verdad?, en el servicio de la Curacaba, en el vicerde donde se desempeñaba como locutor y productor de programas. En esos mismos puestos, realizó trabajos en H&N, del 69 al 78, Radio Radio, en Radio Clarín, donde creó y produjo el programa Clarín Internacional, transmitido por las frecuencias locales e internacionales de la emisora Conalma Nacional. Ello fue el primer maestro de ceremonias del Teatro Nacional desde el 74, para la presentación del capítulo Jóvenes Sobresalientes de la República Dominicana de la organización JASIS 72. Igual función desempeñó en el concurso de belleza Mis Ámbar del Mundo, 1977. Desde el 73 en adelante, ha sido consultor y realizador de campañas publicitarias para Radio y Televisión, para Cinema International Corporation, A.P.S. Reza Karr, Universal Pictures, Columbia, desde Cabra Nacional, Panaman Pictures, la 20th Century Fox, United Artics, Bellymex, American Life Insurance, y el Ministerio de Horas Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana, entre otras. Productor ejecutivo de documentales turísticos del Ministerio de Turismo en República Dominicana. Creador y realizador de jingles y promociones para estaciones en Puerto Rico, en Rhode Island, en Miami, en Colombia, Chile, Guayaquil, en Guatemala, y en Islas Canarias. Productor y editor del manual sonoro para el escucha de las transmisiones de ondas cortas. Co-editor junto al enoro argentino, tinda lo buscará de la obra sonora Los Vinos, como catarros y degustarlos. Los Vinos, y algo, y te llenando de la obra sonora que el uno va a vivir, y se lo va a ver por jamás de verbo.